¡Elevemos nuestras voces de alegría, dando gracias por la vida y el saber! ¡Nos enseñas bien se nace cada día, con la esperanza luz del mundo para el bien! ¡Hoy acepta nuestra humilde melodía, con espíritu, intelecto y lealtad! ¡Elevemos nuestras voces de alegría, dando gracias por la esperanza luz del mundo para el bien! ¡Nos enseñas bien se nace cada día, con la esperanza luz del mundo para el bien! ¡Elevemos nuestras voces de alegría, dando gracias por la esperanza luz del mundo para el bien! ¡Nos enseñas bien se nace cada día, con la esperanza luz del mundo para el bien! ¡Nos enseñas bien se nace cada día, con la esperanza luz del mundo para el bien! ¡Nos enseñas bien se nace cada día, con la esperanza luz del mundo para el bien! Llegando en esta vida necesidad.